El Real Madrid prácticamente se trajo de Tenerife en esta ocasión, la Liga, sin nervios, sin necesidades, con tranquilidad, alcanzó una victoria que le acerca más al título. Nervios y muchos en el Calderón, aunque por vez primera en muchos partidos el Atlético marcó y lo hizo en cuatro ocasiones. Y polémica, el Albacete se queja y mucho del arbitraje. Aquí no se señaló nada. Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Solo Goles. Con lo que ha sucedido hoy, ha perdido el FC Barcelona, ha caído y con cierto estrépito en el Sánchez Pizjuán, 4-2, con el empate sin goles de un deportivo que no ha merecido marcar ante el Valladolid. Y fundamentalmente con la victoria del Real Madrid, ahora la única interrogante por despejar es, a falta de siete jornadas, en cuál de ellas el Real Madrid se va a proclamar matemáticamente campeón. Pero si aquí ya no queda emoción, sí que subsiste, sí que se mantiene en otros frentes. En la Copa de la UEFA, hasta siete equipos, desde el Atleti de Bilbao hasta el propio Deportivo van a luchar por conseguir un puesto en Europa. Y por abajo, por abajo, siete equipos también, desde el Albacete hasta el Celta, tratarán de eludir, de escapar de la terrible promoción. 32 goles, algunos de ellos buenísimos, Sabou, Arteaga, Zamorano, Monchu, no se lo pierdan. Así son los resultados de esta jornada. Sevilla 4, Barcelona 2, Valladolid 0, Deportivo de la Coruña 0, Oviedo 2, Celta 2, Real Sociedad 1, Betis 1, Tenerife 0, Real Madrid 1, Valencia 3, Logroñés 0, Atlético de Madrid 4, Albacete 0, Zaragoza 1, Atlético de Bilbao 4, Compostela 3, Sporting de Gijón 2, y Español 2, Racing de Santander 0. Para dar paso a los goles, vamos a comenzar con la cara amarga, triste de esta jornada. Dos graves lesiones, dos jugadores han quedado apartados probablemente para lo que queda de temporada. Uno de ellos es el valencianista Raúl. Recordarán ustedes a Raúl, este joven que alcanzó el estrellato en pocas jornadas, al frente de la delantera del Valencia, marcando goles, haciendo un gran juego, tiene rotura del ligamento lateral interno. Y ya es seguro que Raúl no podrá reaparecer en lo que queda de temporada. Tampoco lo va a hacer, aunque está por confirmar, Jalli. Sexta lesión del rumano Jalli, que parece que tiene también la misma lesión que Raúl. Ahí tenemos la oportunidad de verlos. Este es el momento en que se va a lesionar el valencianista Raúl, de forma fortuita, ante un jugador de Logroñés, Cae, y enseguida Raúl se da cuenta que está gravemente lesionado. Mañana va a ser operado con toda probabilidad. Y sin confirmar, la nueva lesión de Jalli. Sin duda, la peor temporada desde que está en la élite de este jugador. Seis lesiones en un mismo año. Vamos a comenzar yo ya con nuestros goles, con lo que ha sido la jornada en cuanto al fútbol. Lo hacemos con el Valencia-Logroñés. Victoria del Valencia, a pesar de que terminó la primera parte sin goles. Empate a cero en el segundo, no hubo problema. Tres goles de los valencianistas, dos de ellos de Peneff. Y una gran alegría para los valencianistas. De nuevo, en el equipo, Miljatovic. Miljatovic alegró el juego de los valencianistas en los últimos minutos. Y dio, además, un gran pase para que marcara Peneff. Y ahí tienen lo aciago del FC Barcelona. El gol en propia meta de Sergi. Y la alegría de Sevilla. Cuatro goles a dos y, además, en feria. Algo que no suele ser habitual, porque el Sevilla decae en estas jornadas últimas o cercanas ya a la feria de su capital. También veremos el encuentro Oviedo-Celta. Pero comenzamos con el Sevilla Fútbol Club Barcelona. Por favor, atención, entre otras cosas, al gol de Monchu. El Sevilla salió con enorme ilusión por resolver el partido consciente de la actual debilidad del Barcelona. Y con la mirada puesta en la Copa de la UEFA. Así, en los primeros diez minutos, Moya, Rafa Paz y Zucker tuvieron ocasiones para haber marcado el primer gol. El Barcelona se veía superado, aunque sin renunciar a su personalidad ofensiva. Una colada de Stoikov en el minuto doce provocó la falta con la que el capitán Jiménez cortó la acción del búlgaro. El claro penalti lo transformó Koeman en el primer tanto del encuentro a un sorprendido Unzuey. No acusó el golpe el equipo de Luis Aragonés y siguió creando peligros sobre Lopetegui, cuya defensa iba dejando huecos ante las variadas combinaciones de Rafa Paz, Zucker, Monchu y Moya sobre todos. Sería, sin embargo, un barcelonista Sergi quien tuviera la desgracia de igualar el marcador. Corría el minuto 23 cuando un centro de Zucker lo despejó el lateral azulgrana a su propia red en un sorprendente y fenomenal cabezazo. Poco después, en un saque de esquina, se pidió penalti de Koeman a Juanito por un aparente codazo que en todo caso no concedió Santa María Uzqueda. Y en el minuto 40, en un contraataque con pared final de Moya con Monchu, permitió al asturiano encarar a Lopetegui con todo a su favor. Fue el segundo gol sevillista que empezaba a hacer justicia a lo que sucedía en el terreno de juego. Una nueva ocasión de gol en centro de Soler que cabeceó Cortijo. Salió Falli en el segundo tiempo, pero se volvió a lesionar poco antes del tercer gol sevillista. Mientras, la superioridad blanca era ya evidente. A los 16 minutos, una nueva colada de Rafa Paz por su banda terminó con un centro medido que Monchu remató espectacularmente sin opción para Lopetegui. Fue sin duda lo mejor de un Sevilla que hoy convenció a la afición contenta en estos días de feria. El juego blando y sin ideas del Barcelona dependía de alguna genialidad esporádica de la calidad indudable de sus hombres. Así, en el minuto 28, un golpe franco de Koeman lo cabeceó Abelardo fuera del alcance de un zué. Planeó por unos minutos la historia frecuente de esta temporada en el Sánchez Pizjuán, la pérdida de puntos por exceso de confianza. Pero el Sevilla de hoy no toleraba la sorpresa. Al contraataque pudo marcar en esta combinación de Rafa Paz y Tebenet, sustituto de Zucker. Y en el minuto 37, Tebenet pasó en profundidad sobre la llegada de Soler que finalizó la intervención con el cuarto gol del Sevilla. Fue un notable partido de los blancos en el que todos los sevillistas se entregaron sin reservas. El primer tiempo tuvo un amo y señor del encuentro, el equipo visitante. Desde el principio los célticos pusieron cerco la meta de Mora, como hemos podido ver en estas dos jugadas en las que el cancerbero Carballón demostró el porqué de su internacionalidad subventiva. La mejor jugada, sin embargo, ni acabó en gol, ni siquiera obligó a intervenir a Mora. La firma es del valencianista cedido al celta Sánchez, todo un primor que no tiene el colofón del gol que ya se cantaba. El tanto celtiña llegaría a los 36 minutos, dos después de la espléndida jugada de Sánchez, que de nuevo brilla con su velocidad y regazo. El servicio en bandeja de plata no lo desaprovecha Gil, que adelanta a los gallegos en el marcador. Esta es otra perspectiva del tanto vigués, cero a uno merecido. Aymar es un puro nervio esperanzado. Y Goudely está a punto de remachar la faena cuando apenas faltaban dos minutos para el término de este primer periodo, pero su tiro sale alto. La segunda parte fue otro cantar. El Oviedo cogió el relevo dominador y las jugadas de peligro ante Villanueva se suceden, como esta en la que primero Rivas y después Oli no acertaron a batir su portería. La lesión de Carlos es determinante. Sale Maqueda y la presión se acentúa hasta que en el minuto 13, Rivas acierta a conectar este soberbio cabezazo que entra como una exhalación en el portal de Villanueva. Uno a uno. Falta ensayada que ejecuta Prosineski y Rivas, viniendo desde atrás, se adelanta a los defensores célticos. El Oviedo se vuelca y oleada tras oleada encierra al Celta en su área. Aymar se enfada con un linier y Andradas a Surmendi, que no gustó ni a unos ni a otros, le envía al vestuario. Y llega lo que parecía definitivo tal y como se estaba desarrollando el partido, el segundo gol Carballón, en el que al disparo de Maqueda le presta Villanueva su decidida colaboración. Parecía que el Oviedo, con este gol, sentenciaba la pelea. La rapidez de Maqueda y el aporte de Jankovic habían dado una nueva consistencia al ataque azul. Pero a menos de cuatro minutos para el final, Villanueva se encargó de poner justicia en el duelo con este disparo. El gol compensaba el tremendo esfuerzo y el mejor juego del Celta en la primera mitad. El reparto al fin y al cabo, era el reflejo de lo que ambos, Celta y Oviedo, habían desarrollado sobre el césped del Tartiere. A pesar del resultado, 3-0, Valencia y Logroñez han protagonizado durante 60 minutos uno de los peores partidos de la temporada. Ese tiro de Markovic fue lo único destacable del primer tiempo. A los tres minutos de la segunda parte, el Valencia empezó a elaborar sus ataques. Penef, desde la banda derecha, cuelga ese balón para el doble remate Fernando Poyatos, con una actuación destacada de 8-torena. En el minuto 11 llegó el primer gol del partido. Raúl, tras recibir un pase de Poyatos, se fue hasta la línea de fondo para dar medio gol a Penef. 8-torena protestó, pero, en esta imagen ralentizada, vemos como el balón no había salido por la línea de fondo. Gol, por lo tanto, válido de Penef. Un minuto después, y en un ataque sin apenas peligro del Logroñez, Fernando Giner dio una patada dentro del área a Marín. El árbitro, García Aranda, no apreció la infracción. La salida de Migatovic dio otro aire al Valencia. Ese pase a Penef fue todo un lujo. El Logroñez solo realizó un disparo con cierto peligro a cargo del defensa Marín. El segundo gol del Valencia sorprendió a todos, incluido 8-torena. El tiro alejado de Romero no dio en nadie, pero 8-torena no esperaba el lanzamiento. El tercer tanto fue, sin duda, el gol más bello de la tarde. Camarasa lo fabricó en el minuto 34, con un espléndido pase a Migatovic. Lo demás fue desenlace lógico que Penef, de protagonista, ejecutó. Victoria del Valencia que sigue pensando en la UEFA. Seguimos y lo vamos a hacer con el Valladolid Deportivo. El Deportivo necesitaba ganar en Valladolid. Nunca lo ha hecho. Hoy lo hubiera merecido menos que nunca. Una sola oportunidad de gol. Por lo menos les quedó la alegría de ver que después de mucho tiempo reaparecía el Dualle y mantuvo su puerta a cero. Pero las ocasiones más claras fueron para el Valladolid. El Deportivo se olvidó ya hace tiempo de la Liga. Eso lo sabe mejor que nadie un triste Arsenio. Y yo por la puerta que salga, yo ya en definitiva ya me da un poco lo mismo, ¿me entiendes? Procuro tranquilizarme lo más que puedo, que afecte lo menos posible a nuestros jugadores, todo, que afecte lo menos posible. Me imagino que ellos son de carne y hueso y a mí me preguntan siempre, a mí yo digo, pregúntenle a ellos, yo no tengo nada que decir, porque yo en definitiva, como decía el señor, dentro de poco tiempo yo ya no estaré. Poca calidad, pero coraje para regalar en el encuentro Compostela-Sporting de Gijón. Con diez hombres remontó el Sporting un 2-0. A falta de cinco minutos llegó el gol crucial para su suerte para el Compostela. Y lo del Vicente Calderón, pues ya se sabe, el Atlético de Madrid siempre, y lo decía Floro, es una incógnita en cuanto a su juego. Cuatro goles a cero, pero no se despisten. El resultado es casi un espejismo. Hasta bien entrada la segunda parte, hasta el 2-0, el Albacete, con solo diez hombres, había merecido mejor suerte. Todavía Floro se preguntará cómo teniendo cinco ocasiones su rival pudo hacer cuatro goles. Tiene mucha importancia porque los jugadores ahora se van a soltar más, van a estar más tranquilos, una semana con tranquilidad que se va a trabajar. Indudablemente que jugar fútbol lo sabe. Cuando viene un triunfo así, un partido clave, el equipo, digamos, como si resucitara. El marcador 4-0 resulta exagerado porque el Albacete fue dueño del partido durante el primer tiempo. A los diez minutos, Dertizia no marcó por el paradón de Abel. Solo tiró una vez a puerta al Atlético en toda la primera mitad y fue gol. De Caminero. En corto, el libre directo, Dobrovolski-Gelli, centro de este, baja con la cabeza López y se la encuentra Caminero, que empuja a la red. El octavo gol del Internacional en lo que va de temporada. Minuto 25. Dos minutos más tarde, Ferreira derriba con zancadilla al visitante Manolo. Gracias Redondo, el árbitro no advirtió el penalti. Por contra, mostró tarjeta amarilla lateral derecho del Albacete por reclamar. Las aproximaciones, los tiros a puerta, siguieron siendo del equipo Manchega. Abel detuvo el disparo de Jalazar. En el minuto 38, segunda tarjeta amarilla Santi por su entrada a Caminero. Expulsión del centro campista. Ayudó a cambiar el signo del partido. Con más ganas, comenzó el Atlético la segunda mitad. Dobrovolski empujó a los suyos desde la banda izquierda. Abelantó a Koseki y Manolo no pudo culminar. A pesar de jugar con un hombre menos, el Albacete mantenía el control del encuentro. Jelica recortó a Vizcaeno y el balón que tropieza Antoni da en el poste. A los 19 minutos, solo zaba la delanta a Koseki. Sale velocísimo y salva la presencia de Molina. El polaco arranca en posición correcta. El 2 a 0 asentaría al equipo rojiblanco que con un hombre más, dominó el partido ya hasta el final. Centro de Dobrovolski. Bolea de Manolo y detiene Molina. Minuto 24, otra vez Dobrovolski construyendo. Koseki por delante envía a Geli que consigue el gol en contra de su antiguo equipo. Cuarto tanto de Geli en lo que va de temporada. 3-0 en el marcador. Con todo a favor para el equipo rojiblanco, juega una vez más desde la izquierda Dobrovolski. Pivota Manolo que salva al defensa. Y a la media vuelta cambia la dirección del ataque. Koseki consigue con su segundo tanto el 4-0 definitivo. Faltaban 8 minutos para el final. Excelentes. La recepción y el disparo del polaco. Hubo tiempo después para que ensayara Zalazar y desviara Bel. Y cerca del final volvió a intentarlo Koseki con parada de Molina. El partido se puso muy pronto de cara para el Compostela. A los 3 minutos de juego saca una falta Fabiano y el nigeriano Ojo en marca. Con el tanteador en contra el Sporting se hizo dueño del centro del campo. Velasco fue durante muchos minutos el delantero más peligroso de los visitantes. Jugada clave en el partido. A la media hora. El Sporting se queda con 10 hombres por expulsión del Ediaco. Brito Arceo encima de la jugada le mostró tarjeta roja directa por esa entrada a Fabiano. El equipo asturiano pierde el sitio tras la expulsión. El Compostela trenza buenos contragolpes. Como este que elaboran Llorente y Ojen y remata Villena. Inmediatamente después el 2-0 en un despiste considerable de la defensa visitante. El capitán Bellido remata sin oposición muy cerca de Ablanedo. Segundo tiempo. En un abrir y cerrar de ojos el partido cambió radicalmente. El Sporting iba a empatar Merced a dos jugadas a balón parado. Centra Pablo, toca Raúl y Sabou marca el 2-1. 12 minutos de la segunda parte. Dos más tarde, el empate. Lanza el lateral Pablo. La barrera se abre y el balón acaba en las redes de Iru. Empate a dos. El partido cobra una emoción inesperada. Los locales cercan la meta de Ablanedo y acarician el gol. Remata el nigeriano Ojen. El balón toca en el larguero y bota dentro del campo. También acaba en el travesaño este lanzamiento directo de Abadía. Y a tres minutos del final el 3-2 definitivo. Moure, que había sustituido minutos antes a Christensen, caza un remate extraño pero eficaz al máximo. La sobresaliente actuación de Ablanedo no tuvo el premio deseado por el guardameta asturiano. El Compostela se acerca a la permanencia. Un deportivo apático puede mostrarse satisfecho por el punto logrado en Zorrilla porque el Valladolid tuvo más ocasiones. La primera a los 15 minutos en los pies de Benjamín. Liaño se tuvo que retirar lesionado a los 39 minutos, propiciando el debut de esta temporada del Duallen. El Valladolid jugaba mejor y Velodovic de cabeza pudo marcar poco después. El único bagaje ofensivo gallego llegó en esta ocasión de José Ramón a pase de Donato. En el segundo tiempo el Valladolid buscó más el gol y realizó la mejor jugada de todo el partido. Esta en la que intervienen Benjamín, Wilson, Velodovic y finalmente Rubén Baraja, que tienen vía alto. El deportivo jugaba con cuentagotas y tuvo su mejor oportunidad en el remate de Bebeto, bien repelido por César. Los últimos minutos fueron locales y en ellos se reclamó penalti por mano de Boro de Marín López en la locura del área. Ampliada la imagen, se ve como la mano está sobre la misma línea que recorremos forma parte del área. Y al final dos claras ocasiones del Valladolid desperdiciadas, esta por parte de Nilsson. Y pasado el minuto 90, fue Benjamín quien totalmente solo remató fuera. Una de sus figuras, Arteaga, ha conseguido un magnífico gol y ha puesto el 2-0. Y ahí le tienen ustedes, Arteaga, recibiendo el único placaje que ha tenido el español en esta jornada. El Zaragoza ayer no pudo con un Atleti de Bilbao que en primer lugar supo cerrarse fenomenalmente gracias a un portero que atraviesa una especial forma como es Valencia y después sufrir el contragolpe del Atleti de Bilbao. Primera vez que gana el Atleti de Bilbao en esta temporada con cuatro goles. Primera vez que pierde el Zaragoza en la Roma-Areda desde 1993. Después nos iremos a ver lo que ha sucedido en el Real Sociedad Betis. El Betis marcó a los tres minutos. Codro lo hizo a los pocos minutos después, pero a partir de ese momento los béticos se encerraron y ya no hubo forma de entrar. Los que sí parece que han entrado y bien hacia el área rival han sido los jugadores del Real Madrid. Sobre todo Zamorano que aparte de marcar un gran gol ha tenido varias oportunidades. El Real Madrid parece haber dejado ya algunos fantasmas y cada vez que vuelva, por lo menos en próximas temporadas, podrán hablar de una isla bendita. El dominio fue abrumador a lo largo de prácticamente todo el partido. Bueno, nos hicimos dueños de la posición, cosa que es muy del gusto de este cuerpo técnico, aquí se sabe muy bien. Y a partir de ahí empezamos a marcar una superioridad también en las áreas. El equipo llegaba con mucha frecuencia y con cierta facilidad. Quizás si se puede reprochar algo a esa superioridad, solamente puede ser el hecho de que no haya quedado reflejado en el marcador de una manera más amplia. Es una temporada en donde estamos invirtiendo todos los valores, del 5-0 del Barcelona al 0-5 al Barcelona, de Tenerife, isla maldita, bueno, a Tenerife, isla hasta acogedora para nosotros. Así que nos vamos felices porque siempre viene bien derrumbar a un fantasma porque eso genera desconfianza, genera inseguridad, una especie de síndrome que había entre el madridismo y que resulta incómodo. Bueno, me parece que esa deuda de honor, el Madrid empieza a pagarla y también nos vamos satisfechos por ello, esa es la realidad. Mendoza es más atrevido que yo porque es más joven, yo soy un poco más maduro y espero que en su momento podamos festejar el título, pero primero hay que conquistarlo, la tabla de clasificaciones, la manera que tenemos de respetar a los adversarios. Joven Valdano, maduro, el título está casi a la vuelta de la esquina. Comenzamos con el español Racing de Santander. Victoria Justa del Español en un encuentro flojo, dirigió la contienda en la aragonesta Odeni Valles, quien estuvo regular. En el minuto 5, Lluís, tras una buena jugada de Cembranos, logró el primer gol de la tarde. Transcurría el minuto 5 de este match y todo hacía presagiar que se vería un buen partido, pero no fue así. Pudo el Racing conseguir la golada en este cabezazo de Matiu, superada la media hora. También Roberto llevó peligro al portal de ceballos de cabeza. Ya en el segundo tiempo, el español siguió creando peligro de cabeza. En este caso fue Pacheta quien lo mató. En el minuto 24, la mejor ocasión del Racing. Trachenko envió el cuero al palo y el posterior remate de Iñaki lo repelió Tone. El encuentro se había igualado mucho, la calidad había bajado y la posibilidad del gol visitante aumentaba. Y esta ocasión, nuevamente, fue de Trachenko. Arteaga, a la media hora en esta jugada personal, logró el segundo gol de la tarde. Fue sin duda, lo mejor de un encuentro, que quedó ahí, sentenciado. Tampoco entró el cabezazo de Quique que despejó Tone. Al final, español 2-0, ganó quien supo acertar más en las ocasiones que tuvo. El Real Zaragoza hizo ayer borrón y cuenta nueva, a una racha de 18 meses sin conocer la derrota en su feudo. La historia del encuentro se pudo escribir con distinto trazo, en este penalti cometido por Oscar Vales sobre Schneider. No hay duda de la infracción, el agarrón es claro, pero fíjense en la situación de Valencia antes de que Aragón golpee el esférico. Les ofrecemos la imagen de otra cámara. A pesar de que a Valencia se adelanta, el colegiado Esquinas Torres no ordenó la repetición del lanzamiento. Del posible 1-0, el Zaragoza pasó a ir a remolque en el marcador en otra acción polémica. La Cabej juega en profundidad sobre Valverde en posición más que dudosa y bate por alto a Juanmi en su media salida. La distancia entre Valverde y el último defensor zaragocista induce a creer en el fuera de juego, pero en ninguna de las repeticiones desvela con claridad la posición del jugador bilbaíno en el momento del pase. Estamos ya en la segunda mitad y de nuevo turno para la polémica. Guerrero cae en el área ante Cáceres y el colegiado señala penalti por un posible empujón del jugador argentino. Les ofrecemos de nuevo la jugada del discutido penalti que se tradujo en el 0-2. La Razabal envió a Juanmi al palo izquierdo y ajustó el cuero al derecho. El Zaragoza no se hundió por los dos golpes encajados y Pardeza encontró un hueco en el ordenado sistema de contención para alojar el esférico lejos de los guantes de Valencia. La pierna izquierda de Pardeza describió el ángulo perfecto. Era el 1-2 y por tanto el comienzo de otro partido. Con la entrada de Poyet el Athletic se sintió contra las cuerdas. El uruguayo cabecea este centro de Pardeza y Valencia coloca el stop con una mano. El empate revoloteaba sobre los graderíos de la Romareda pero todos sus intentos encontraron la enorme manopla del cáncerbero bilbaíno. Valencia en un juego de manos precintó su portería. Ya se sabe que en el fútbol tomar riesgos en ataque significa descuidar la cobertura. Alquiza hizo una jugada maestra por la izquierda y Valverde acabó con la esperanza de los aragoneses. Alquiza dio una lección de cómo se acaricia el esférico mientras Valverde le levantó la cartera a Geli. El definitivo 1-4 se redondeó con esta patada a seguir de Valverde que encontró libre de marcaje a Guerrero. El 1-1 fue sencillo y el resto coser y cantar. Cuando la suerte está de espaldas cualquier balón que cae del cielo acaba en el fondo de la portería. Guerrero, un maestro consumado en el arte de controlar el esférico tan solo tuvo que empujarlo al fondo de las mallas. Con esta victoria sobre el finalista de la recopa el Athletic incrementa sus aspiraciones europeas. Real, Sociedad y Betis estaban necesitados de puntos y en Anueta, Andaluces y Donostiarras se los han repartido. El empate a uno alivia temporalmente las dudas de estos dos conjuntos aunque no aclara su futuro. El Betis sigue sin estar definitivamente en Europa mientras que la Real no termina de alejarse de la zona de peligro. En la primera acción ofensiva del Betis Rubio Valdivies, o árbitro del encuentro, señaló penalti. Menéndez controla el balón en el área de Donostiarras y Picabea mete la pierna. La falta del defensa de Donostiarras es clara. Vidakovich marca el gol Betis. Tardó en reaccionar la Real y fue de Pedro con este lanzamiento de falta el primero en intentar marcar el gol del empate. La mejor vía realista para buscar el gol era la que conduce a Codro. El Bosnio, ajeno al revuelo levantado sobre su futuro deportivo, se dedicó a realizar bien su trabajo, marcar goles. Con este disparo, Seco empataba el encuentro. Era su gol número 21. La petición de la pancarta estaba más que justificada. En el segundo periodo fue el conjunto andaluz quien primero remató a puerta. Con la izquierda lo hace Menéndez. En jugada a balón parado, fue nuevamente de Pedro quien tuvo la oportunidad de marcar. Su lanzamiento sale rozando el poste. Este contragolpe, perfectamente llevado por Karpin, finalizó en polémica. El balón llega a Idiáquez, al que parece derribarle claramente Josete. La repetición terminó por dar la razón a Rubio Valdivieso. En esta bonita jugada de Kovalsic, desperdició el Betis su última opción de victoria. El tiro de cañas se pierde alto. Con otra caída, en esta ocasión de Codro, en el área bética concluía el partido. El Bosnio salta con Ureña y el árbitro no aprecia falta. Minutos después finalizaba el encuentro. En la noeta, Real, Sofía Civellis empataban a un gol. El Madrid se apodera de la pelota y crea la primera oportunidad del partido. A los nueve minutos, Raúl no llega a un centro de Sandro, que salió como titular en el puesto de Laudrup. El Tenerife corre detrás de un balón que no es suyo. Pizzi disfruta de una oportunidad similar a la de Raúl. Aunque la mejor de Pizzi viene a continuación. Felipe juega con Juan L. Y Bullo evita el gol en el remate de Pizzi. 28 minutos tarda el Madrid en abrir el blindaje tinerceño. El último pase es de Martín Vázquez y el remate de Zamorano. Es el 0-1 y el vigésimo séptimo gol de Zamorano en la liga. El partido huye de las sorpresas. Todo es muy normal. Hasta la precipitación de Bullo en una salida ante Juan L. Al final despeja Chendo. La primera parte se cierra con una oportunidad del Madrid. Amavisca juega con Lassa y remata fuera Zamorano. El Madrid reafirma su autoridad tras el descanso. Martín Vázquez, que ha rayado a gran nivel durante todo el partido, juega con Zamorano, pero rechaza Bulliubasic. Otra vez Martín Vázquez. Toca Raúl e intenta el remate Zamorano. Cuando en Tenerife comienzan a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, Juan L. protagoniza esta acción. Hierro se incorpora al ataque y recibe otro preciso balón de Martín Vázquez. Controla bien pero dispara mal. Todo se desarrolla al ritmo que marca el Madrid, aunque a los 30 minutos, Conte remata fuera por poco. El líder no aprovecha sus oportunidades. Zamorano recibe de Raúl. Lejos de asustarse por la sustitución de Laudrup, Sandro se ha desenvuelto con desperpajo y osadía. Aquí realiza esta pared con Zamorano. El Madrid, que vivió con mucha comodidad, tuvo algún sobresalto al final, como en esta jugada de Pinilla. Con remate complicado de Conte. Laudrup y Alfonso entraron en el bando del Real en los últimos instantes del partido y participaron en el ataque de su equipo. Toca Zamorano y remata Alfonso. Y de Alfonso será también la siguiente jugada de peligro del partido. El Madrid enterró los fantasmas del pasado en el terreno más adverso de los últimos años. El Estadio Maldito es pura historia.